Hoy sale a relucir otra información que, dicho sea de paso, la emite la propia cadena de Telemundo, donde dice que la postura oficial de la televisora hispana es la siguiente. Caso Cerrado sigue siendo parte de la programación de la cadena Telemundo y seguirá emitiendo como parte de su uso y de su programación, incluyendo las ediciones que se transmiten en más de 21 países a través de América Latina. Al preguntar si el programa se mantendrá con la doctora Ana María Polo para el 2020, Telemundo confirma que sí. La televisora hispana desmiente así la cancelación del famoso programa que lleva al aire desde el 2 de abril del 2001. Yo me encontré raro eso ayer cuando debatíamos esa noticia. Porque mira, hablarte de 21 países donde se transmite ese programa. Y aparte de, habían algunas cosas que decían, unos rumores que en Telemundo ya no estaba marcando el rating como se debía y que por eso la cadena había decidido retirarlo. Pero todo eso son especulaciones falsas, señores. Ya vemos la... Eso es lo que dice la cadena. Sí, la declaración oficial está aquí. Ella dio una declaración, ella personal, o tal vez puede ser posible, puede ser posible... Que para llamar la atención de Telemundo... No, que te cambien el talento. Pero dice que no. Ah, ok. Bueno, una cosa es el programa, otra cosa es el talento. Porque si ella dice que quiere descansar y cosas así. Los periodistas se cuestionaron que si seguía el programa, el show, con la doctora Ana María Polo. A lo que ellos respondieron que sí. Entonces, nunca entendí el porqué de esta noticia, el porqué de este sonido. No sé cuál era... Bueno, yo lo que creo que... ¿La estrategia o...? Uno sabe que, a ver, Caso Cerrado no tiene el mismo rating que tuvo un momento, o sea, dado. Pero sigue siendo el programa de Telemundo más visto. O sea, que más factura... En más de 21 países se puede ver. Sigue siendo el programa con más rating de Telemundo. ¿Se lo ven? No. No, pero por ejemplo, yo que vendo publicidad aquí, que puedo vender publicidad para Telemundo, la mayoría de gente, aparte de la novela, siempre quiere ir a Telemundo. Porque... El programa de Ana Casa Cerrado. Exacto. Y porque tiene un rating todavía muy bueno. Aunque la gente vea que es algo falso. Aunque la gente sabe que es mentira. Pero la gente disfruta de eso, tú sabes. La gente le encanta el morbo. Entonces, bueno, esperemos nada. Ahora, si es mentira, entonces, que se queda Ana María de Apolo, ya mamá está contenta. Enhorabuena, ¿verdad? No, mamá está contenta. Y la mamá de neto también. No le va a dar yello ya. Sí, ya no, porque ellos son locos con ellos. Ellos lo creen todo. Mira, porque Ana María de Apolo se dijo eso. O sea, ya... ¿Y tú no te explotas de la risa? No, me tengo que reírme. Una tía mía me dijo, mira, yo vi un caso de Ana María de Apolo, Genesí, así que cuídate en la calle. Oye, oye. ¿Qué es Ana María de Apolo? Ay, hombre. Bueno, imagínate. René. Señores.